¿Por qué Petru insiste en estigmatizar a quienes no piensan como él y le hacen crítica legítima? Hasta cuando la narrativa pueril buenos uvese malos, si no están conmigo están contra mí. Invito a la ciudadanía independiente y crítica del gobierno a no hacer lo mismo que hace el presidente, quien de manera inaceptable usa la violencia verbal para condenar a quienes no están de acuerdo con su gestión y marchamos en su contra ejerciendo nuestros derechos. Una democracia madura significa movilización diversa, libre y respetuosa. El presidente no ha entendido que el monopolio de la movilización no es suyo, y no es cierto que las únicas marchas válidas son las que la acompañan. Por lo demás, es positivo que la ciudadanía se exprese siempre desde sus diversas orillas y causas. Eso es democracia. En Colombia debemos poder expresarnos todos de forma digna y segura.